Yo no podía creer que le entradas a este rollo. ¿Por qué no? Como eres de mamón... ¿Es mamón? Es muy mamón. O sea, ¿de qué tipo mamón? Porque hay tipos de mamón. Hay unos que nos encantan. Hay un mamón y un mamador, ¿no? Exacto. Este es mamón y las dos cosas también, porque también les ha habido por ahí. Este es, como un denominador, es el Superstar. Esa es la neta. Y además... Vaya usted, entéranse. Lo defiende, esa postura, esa posición. De Rockstar. Con 45, el cabrón lo saca luego... ¿Qué es? ¿Qué es celular? ¿Qué es celular? ¿Qué necio eres? ¿El de los hoyitos es celular? Ese es tu... Por cierto, que ayer lo vi en una película. Ay, mi vida. Es cierto, es celular. Es un celular. A ver, ponte de... Lo que pasa es que yo tengo celulares. Te lo ha de haber quitado a la entrada. No, no sé esa de la... No le vais a buscar la pistola. No, no. Sí me la va a encontrar. ¿Todavía funciona? ¿No funciona? No, ya no. Y repite. Y sin bombita. Y sin bombita. Mira tú, miserable. ¿Qué? ¿Tú qué no sirves? Para ir a hacer chiste, tengo que llevarme mi Viagra. Tú también necesitas Viagra. No, mi vida. No, mi vida. O sea, solito. Pero yo ya, nada más para hacer chiste, Adela. ¿Para hacer un chiste? No, chiste, chiste. Ah, para hacer chiste. Para mí. Para mí. Para mí. Me paro, me paro en el baño y saco de mi vata, mi Viagra. ¿Para poder? Y entonces lo empiezo a chupar. Y ya cuando agarra un tamaño, porque si no, no lo encuentro. Si no, no lo encuentro. Y ya cuando agarra, ahora sí, cabrón. Yo lo llamo a los demás. Sí, cabrón. Sí, cabrón. Sí, cabrón. Sí, cabrón. Sí, cabrón. Qué precioso. Oye, Critelly, ¿tú con quién vives? No traes galán, ¿no? Sí. Yo tengo mi marido. Ah, ¿sígues con tu marido? 17 años juntos. ¿Cuánto? 17 años viviendo en el pecado. Ah, sí, cabrón. Ay, sí, no, no, Dios me libre. Ah, pero yo pensé que ya... ¿Para qué firmo? ¿Para qué firmas y ahora tú te divorcias? Y luego ni ves lo que chingados firmas. No se fija. No se fija. Capaz de que diga que tengo que dar otra cosa más de lo que debo dar. Ay, no, claro. Mejor así, mira, ya... Este, no, yo tengo 17 años ya con mi marido. Ah, yo pensé que ya habías terminado con esa pareja. No, 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 si hasta eso tengo mucha paciencia. Bueno, tú has de tener tu carácter. O sea, fíjate que no, no soy muy corajuda. No, no soy... Soy de las que me aguanto, o sea, aguanto mucho. Y sí, cuando exploto, sí digo, bueno, todo el abecedario. No, sin explotar, dices, imagínate, ella explotando. Pero la verdad, no soy, no suelo ser corajuda, ¿eh? Es muy difícil que me hagan decir ya, ya no quiero esto, ya no quiero hacer aquello. Es muy difícil. Él es una excelente persona. Sí, es lo más. Muchas gracias. Sí, aplausos. Oye, ¿qué te enamoró de tu pareja? Fíjate que la verdad es que nos conocimos en el deporte en el... en 1990. ¿Él también le falta la vista? Él sí. Él sí veía un poco, él veía el 23%. Ok. Entonces, él era el presidente de la Federación del Deporte de Ciegos. Ah. Y yo entrenaba para participar en Barcelona 92. Acuérdate que yo fui a las Paralimpiadas de Barcelona. Entonces, yo estaba entrenando, ahí nos conocimos, pero pues no, no, o sea, ni me gustó ni le gusté, no pasó nada. Yo fui a Barcelona, ganó la medalla, dice que me felicitó, yo la verdad ni siquiera me acuerdo. Y regresamos de Barcelona, dejo de estar en el deporte, regreso a Televisa y hacer todas mis actividades artísticas. Y en el 2005 determina la Cámara de Diputados que los medallistas paralímpicos tenemos que tener becas vitalicias igual que lo tenían los convencionales. Ajá. Para nosotros los medallistas olímpicos les llamamos convencionales. Entonces, él era el presidente del Comité Paralímpico Mexicano y presidente de la Federación. Entonces, a él le dicen, él son Vargas, ándale, pinche ciego, te toca a ti tanto diste lata que te toca a ti entregar las becas. Entregan las becas y ahí nos volvemos a encontrar. Y entonces ya nos gustamos y de ahí para acá vivimos juntos. ¡Ay, qué padre! Entonces, él me enamoró. La verdad es que me enamoró. Es un tipo inteligente. Le gusta mucho leer. Nunca se achicó. ¿Cómo puede leer? Porque en aquel entonces él sí veía. Él veía el 23%. De hecho, él y yo viajábamos solos. Íbamos de crucero, íbamos para acá, para allá. Pero hace, en el 2017 le hacen una mala cirugía. En el ojo que sí veía. ¡No! Le hacen una mala cirugía, le queman la retina y le hacen dos trasplantes de córnea y ya perdió la vista. Ya ve prácticamente como el 3%. Entonces, ahora me tocó a mí ser la teacher. Y yo al principio me decía mucho, ¿y por qué a mí? Y le dije, a ver, a ver, cabrón, siéntese aquí. ¿Y por qué usted no? ¿Y por qué yo sí? ¿Por qué yo no veo? ¿Y por qué? ¿Qué derecho tiene? ¿De qué privilegio goza usted, señor? Y ya luego fue y le dijo a su hijo, ¡ay, la momia me puso una cagada! ¿La momia? O sea, yo soy la momia. Él es el dinosaurio, yo soy la momia. ¿Por qué eres la momia? Porque me dicen, eres una viejita. Y yo, tú también, tú eres una momia, pues tú eres un dinosaurio. ¡Ah, verdad! Entonces, así se fue dando la relación. Y hoy me gusta mucho ser la que le vaya indicando, mira, esto hazlo así, no trates de ver, tienta, mete tu manita, usa tus manos, tu tacto. Vete a pie. Usa el oído. No, pues tienes un chofer, el cabrón. Haz eso, que bien le va. Sí. Le va mejor que a mí. Qué bueno que aporte. Y bien, ¿eh? Claro, que aporte y bien. Entonces, la que decide en tu casa, eres tú. No, mira, tiene la última palabra, como tú quieras, mi amor. Ah, exacto, exacto. Entonces, explícame esta historia que vas a hacer en el auditorio. Esta historia... ¿Cómo te surge la... Mira, en realidad, la historia es porque es el 50 aniversario del festival de la OTI. Entonces, no podía quedar como acéfalo, ¿no? Como que, ah, pues ya fue el 50 aniversario y ya. Y platicando con Mónica Castro, prima, hermana de allá, de Mister, de Mister, de Mister, este, que hace suspirar mujeres. Exacto. Entonces, platicábamos, oye, no podemos dejar así el 50 aniversario. Vamos a buscar y vamos a... ¿Cierre lo has hecho antes? Lo hicimos en el 2017. Pero como tú eres bien, mamón, no quisiste... ¡No, no! ¡Claro! Es que ese no lo organicé, yo ni tuve nada que... A mí me hablaron, mañana te presentas una sesión de fotos y llegué. Y esto lo organizó en aquel entonces Darío de León. ¡Ah! Entonces, a mí me invitan... ¡Me duele dinero! Y ya dejé, ya dejé yo de... Dejamos, este, pues vino la pandemia, se muere, se muere Gualberto, se muere Yosio, se muere Sergio Esquivel. Se olvida todo este tema. Y retomando, oye, el 50 aniversario me dice, Mónica, vamos a hacer algo. Empezamos a hacer el plan, todos los, o sea, todos los que en algún momento hemos participado en el Festival de la OTI, muchos de ellos ganadores, entre ellos, por supuesto, mi querido y amado, don Enrique Guzmán. Y me dice, y Benito, que también participó en la OTI... Pero no quedó, se... Gané mi fase eliminatoria. ¡No, no, no! Y el toño del disco. La fase de ir al baño. La fase de ir al baño. Y se cae en Viagra. No, no, no en Viagra, no en Perico, porque fue la celebración de Poca Madre. En esa época de la OTI, pues hay que imitar... ¿Y sabes por qué le dicen Perico? No, no. Porque lo sacas y vuela. ¡Ah! Y entonces, pues, María del Sol y Rocío Banquels, y entonces Jesús Monarres, y Mr. Clayton, Mario Pintor, Ariana, Imelda Miller. Bueno, y nos juntamos... Descríbeme los que van a ir. ¿Físicamente? Sí. Ponme las fotos aquí, ahorita te lo dejo. A ver. Y entonces, bueno, pues que nos juntamos 14. Entonces me dice Moni, oye, ¿pero crees que Enrique quiera? Le digo, mira, Enrique y yo siempre que nos hemos visto, aunque él no quiera, nos hemos saludado con mucho cariño. Yo siempre te veo, tú eres la que no te fijas. Yo paso sin ver, yo paso sin ver. Y entonces, pues, le digo, a mí siempre me ha tratado bonito, yo tengo la confianza. Además, yo soy muy amiga de Dani, su hija. ¿Te entiendes, idiota? Sí, güey, ya te he entendido. Soy amiga de su hija Dani. Le dije, vamos a arriesgarnos. Y entonces le hablé.